Vengo llegando a la Araucanía a las portadas de los diarios, no han disminuido los atentados. Son propuestas igual a las de Piñera. Es el hijo de la segregación. Es una familia que ha segregado, que ha vivido siempre en una casta, por ahí casta, juega el término palabra, casta, casta. Pero además, es tanto su amor a Chile que siendo diputado, adivina dónde pagaba sus impuestos. Cuando votaba contra la reforma tributaria. Cuando cast decía que no había que subir impuestos, ¿dónde pagaba sus impuestos casta? ¡Uh! ¡Qué curioso! En Panamá. Aplauso. Aplauso. Y entonces ya, todo el mundo dice, oye, qué simpatio, es como valiente, él dice las cosas de frente. ¿Qué dice de frente? El tipo no ama a Chile, sus ideas se están haciendo, él es el retroceso. Quiero decirle que le hizo un homenaje para que se hagan idea a su ídolá. ¿Sabes quién es? Ídoló, ¿eh? Bolsonaro, 600 mil muertos de COVID. ¿Por qué la foto con él? Y un señor Krasnov, que acumula condenas por 804 años, por violador. ¿Fue condenado nuevamente esta semana? 804 años. Ese es el ídolo de Castro, fue a ver a la cárcel. ¿Y sabe lo que descubrió Castro cuando fue a ver al violador? Oye, lo encontré, también lo encontré simpatia. O sea, la presidenta del Colegio Médico encontró simpático a Castro.